Como ven, bueno, de nuevo juntos, Bernabé y Henry Ramos, la decisión ayer del TCJ, que no está muy clara, no está muy clara, los demandantes renuncian a la medida que solicitaron al amparo. De verdad que jurídicamente no lo he analizado, pero según algunos amigos que se dedican más a esto que uno, la medida es un poco contradictoria, pero lo cierto es que el pacto avanza. Es decir, a Henry le dieron adelante, pero él no quedó conforme. Entonces ahora le abren la posibilidad de que Henry vuelva de donde nunca lo votaron, porque también Bernabé decía que a él nunca lo votaron. Entonces, bueno, de nuevo los compadres juntos, unidos por siempre y pudiéramos decir como la canción esa de Rocío Durcal. Yo no se las pongo porque ustedes saben que los derechos de autor, el copyright es muy fuerte en YouTube. Amor eterno e inolvidable. O sea, una canción de Rocío Durcal para Henry Ramos y Bernabé. De nuevo juntos. O realmente nunca han estado separados. Ay, Angel Monagas, ese pensamiento tuyo. Por eso yo siempre le digo a los chavistas y a los Guaidó Lovers que no vean este programa. Pero lo cierto es que, como lo hemos anunciado nosotros, el G4 va a elecciones. También Voluntad Popular de 22 seccionales, 21 aprobaron ir a elecciones. Solamente una dijo que no, que es el Zulia, por la influencia del Ester. Pero no importa mucho porque Voluntad Popular desapareció en el Zulia, desapareció. No tiene, está como decía un profesor mío de Derecho Mercantil, NTV, Luis Jiménez decía, NTV no tiene vida. Bien, mis amigos, vamos a comenzar con, como siempre, con los titulares de la poquita prensa impresa que hay en Venezuela. Vamos con los titulares. Aquí tenemos la versión PDF de El Nacional. La versión PDF de El Nacional, no se adelante, pero tampoco se atrase. Autoridades colombianas dicen lo siguiente. Atentado contra Duque fue planeado en Venezuela, pero Diosdado dice que no. Por cierto, muchísimas gracias a Diosdado Cabello, porque cuando Diosdado nos llama, Vende Patria, mira, eso lo hizo en el programa del miércoles, me lo comentó un amigo. Muchas gracias, Diosdado. Tú no sabes cuánto valor tiene para mí que tú me llames Vende Patria, porque yo vendo la patria tuya, pero no la mía, no la de la mayoría. Esa patria que tú tienes, esa patria sí le gusta a muchos. La patria de la corrupción, la patria del desfalco. Tú eres un de ser no era socialista, ahora eres socialista, pero para Cuba no te vas. Porque no te vas a Cuba, aunque sea de vacaciones. No, no, no. Lo que pasa es que te tienen encerrado en Venezuela, Diosdado. ¿Y cómo vamos a hacer? Te tienen encerrado, no puedes salir para ningún lado, porque donde sea te ponen los ganchos. Y por cierto, hablaste de John Bolton, y John Bolton bastantes favores que te hizo a ti. Bueno, Juzgado de Madrid ordenó suspender el rescate financiero de la línea Plus Ultra. Esto es otro de los guisitos, eso que hacen los amiguitos tuyos en España, Diosdado. Son los titulares más importantes que tiene la versión PDF del Nacional. El Nacional también tiene olimpiadas para internautas. La máxima cita del deporte mundial comenzará este viernes. Ya comenzó, pero ya hay algunos eventos que se realizaron. Felicito a la colonia mexicana que le dio una pela a Francia 4 a 0 en fútbol. Estaban esos mexicanos. Oye, cuate, pero contentísimos. No se va a poder seguir en Venezuela, pero por vía internet sí se puede seguir las olimpiadas, por si acaso. Reino Unido sancionó a Alex Saad, presunto testaferro de Maduro. Eso va a molestar mucho a Nicolás. Y la Organización Panamericana de la Salud pronto se conocerá qué vacunas llegarán a Venezuela y al rancho ardiendo. Seguimos con los titulares. Y esta es la prensa, vamos a decir, PDF del Nacional. El diario 2001 siempre lanza los titulares únicos. Ventiladores y aires vuelan por el calorón. Claro, en Caracas, hasta en el propio Maracaibo, Valencia, un ventilador sirve para mitigar el calor. En Maracaibo, donde ayer se fue la luz muchísimas veces, el ventilador, allá en Maracaibo le dicen abanico, lo que bota es aire caliente. Pero lo cierto es que ahorita con los calores que hay, pues ventiladores y aires vuelan. Y Caracas, este domingo, cumple 454 años de su fundación. La Caracas de los Techos Rojos. Caracas era una ciudad bonita. Caracas ha venido no solamente en estos 20 y pico de años del régimen, sino ya anteriormente con muchos problemas. Un país sin planificación, pues suele suceder cosas como esta y con el chavismo ha sido 10 veces peor. El periódiquito, que nunca le falta papel al periódiquito, señalan a Venezuela por atentado a Duque. Coincide con el nacional, pero dice Diosdado que esto es mentira, que no fue un atentado, que no fue planificado desde Venezuela. Por cierto, que me pedía pruebas, Diosdado, vendrán las pruebas y se sabrá quiénes atentaron en concreto contra el presidente de Haití. Nosotros manejamos información, pero evidentemente, Diosdado, nosotros no tenemos los documentos, pero todo el mundo sabe. Y lamentablemente esto no es un mundo jurídico, por si acaso. Este es un mundo informativo. Es como decir, él siempre lo dice, yo no tengo los documentos que prueban que tú eres un corrupto trillonario. Yo no los tengo, pero todo el mundo sabe en Venezuela cómo tú vives, cómo te desplaza, cómo se desplaza tu esposa, tus hijas con el sueldo de oficial retirado. De eso no vives, por si acaso. Gobierno y oposición listos para iniciar el diálogo en México. Lo que se sabía, dicen algunos que el diálogo es que ya el diálogo se hizo. Esto es pura pantomima, pura pantallería. El G4 va a elecciones, pase lo que pase, va a elecciones. Bueno, ellos hicieron su análisis y piensan que eso es mejor. Pero yo sigo creyendo con una fuerza armada roja, rojita, chavista, leninista y fundamentalmente chavista. Hay garantía de que el voto que entre por alguno de los candidatos del G4 se cuente. O peor, hay garantía que después que termine el proceso no empiecen los chavistas en la mesa a darle a la maquinita. Pregunto yo. Ahora, evidentemente que esta disposición de la oposición a ir a elecciones, incluido voluntad popular, Guaidó, sé finito. Termina de matar a Guaidó. Esos análisis, porque estás viendo el análisis, escuchando el análisis de Ismael León. No, no, no. No me vengan con cuentos, miren, si ustedes van a elecciones, ustedes, uno, están reconociendo el CNE. Dos, están reconociendo a la Asamblea Nacional Electa en diciembre, que fue la que designó ese CNE. Y tres, por añadidura, están reconociendo a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cuál es el papel? Bueno, va a seguir haciendo el papelón Guaidó, porque no tiene lógica. La política tiene que ser lógica, coherencia. Y esto no lo entiendo. No vengan con esos cuentos de que no, que le queremos meter el revocatorio. Y otra cosa, no le sigan engañando a la gente. No va a haber elecciones presidenciales. Lo que hay son elecciones regionales. No está planteado hacer elecciones nacionales ni revocatorios. Y mucho menos, porque si ustedes presionaran, hicieran el papel que tienen que hacer, otra cosa, otro gallo cantaría. Son los titulares de la prensa impresa. Vamos a ver qué nos dice el Meridiano. Prueba de lujo, dice Meridiano. La afición gozará un mundo este domingo con el clásico cría nacional. Oye, la gente Meridiano está muy hípico, ¿no? Pero bueno, fue lo que le dejaron. Por aquí me dijeron que buscara, pero mire, yo siempre busco la prensa impresa. Y solamente aparece esta, ¿no? Por si acaso yo no vuelvo, me despido la llanera a despedirme. No quisiera, pero no encuentro manera. Esta es la prensa impresa. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.